Hasta cinco años han tenido que esperar para que su título haya sido homologado. Son médicos, enfermeros o dentistas, entre otras profesiones. La mayoría provienen de países latinoamericanos. Muchos siguen esperando. Piden que sus estudios tengan validez en Canarias. Los médicos que estamos aplicando para volver a ejercer nuestra carrera, nuestra profesión, lo que amamos, lo que estudiamos, pues no lo podemos hacer. Se está perdiendo un talento profesional inmenso. Pasé cuatro años sin tener respuesta y ya una vez que consigues trabajo te olvidas de trabajar de lo tuyo. Porque según los datos que manejan hay más de 100.000 expedientes pendientes en toda España. Por ello piden que no exista esta traba burocrática para poder incorporarse al mercado laboral. Llegó a casa un requerimiento solicitando los mismos documentos, la misma documentación que ya se había presentado. Lo ideal es que dentro de la nutrición que trae la migración a un país, lo ideal por supuesto es que también aporten a la sociedad española. Podemos trabajar inmediatamente y que por favor que nos ayuden a que la homologación sea lo más rápido posible. Es por eso hacen un llamamiento a quienes se encuentran en una situación similar para seguir haciendo presión a las administraciones públicas. Gracias. 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 Gracias.